Así es, fíjate que afortunadamente los centros comerciales, Soriana, se lo voy a decir, del 1 al 31 de julio nos dieron la oportunidad de solicitarles su aportación a los clientes de esas haciendas para apoyar nuestra campaña de Cambiarnos Sonrisas. En este caso, ¿cuál es la meta? Mira, generalmente la meta son 150 o 200 mil pesos, porque es un solo mes. Cuando son más meses, obviamente se explica las cantidades, ¿no? Pero creemos que como dice la gente del centro comercial, el mes de julio es un mes bueno para ellos, el julio regalado, no sé cómo le llaman ellos, y tiene mucho tráfico de gente, y esperemos que nos vaya bastante bien, que la gente sea generosa con sus centavitos, porque no llega ni siquiera un peso, ¿no? Y bueno, pues con esos centavitos nos cambiamos sonrisas, vidas de los niños, de las familias, de a todo el mundo que participe en este programa. En este caso, ¿este recurso es para cirugías de labio y paladar en vida? Es cirugías de labio, paladar hendido, deditos pegados, múltiples, orejitas, niños que no tengan sus orejitas y las ponemos también, y todo ese tipo de situaciones. Todo es sin ningún costo, todo es gracias al apoyo que la gente de Matamoros nos da, y gracias a los centros comerciales que nos prestan su aparato burocrático, su aparato de operativo, para que puedan juntar ese dinero y entregarlo a nosotros, para que nosotros lo apliquemos en nuestra campaña. ¿Ya cuántos años? Desde el año 2000, ya tenemos 23, 24 campañas llevamos con esta que acabamos de pasar hace unos días. Que, pues en este caso, no solamente es para Matamoros, ¿no? No, puede ser cualquier parte del estado, del país, porque hemos operado gente de Veracruz, de Monterrey, hasta Estados Unidos son por ahora. Nosotros no preguntamos de dónde vienes, ni a qué te dedican, ni qué religión, ni cuál es tu situación política. Entonces, el hecho de que tengas ese problema es suficiente para que nosotros te atendamos. Perfecto, entonces la gente, pues, la invitación para que apoyen en esta campaña. Por supuesto, y también la invitación para que quien esté viendo tu programa, y que conozcan a un niño, o tengan un familiar, un pariente, un conocido, con ese tipo de situaciones, que se acerque, que marque el 868-813-3182, es el consultorio del Dr. Chaires, pide una cita, el doctor lo valora, y le da su cita para ver cuando lo esperamos. No tenemos que esperar que sea una campaña masiva, como acabamos de terminar hace unos días, porque nosotros paramos un niño todos los miércoles del año en el Hospital CMQ. Entonces, cualquier mes que él se presente, nosotros lo vamos a atender de una manera extraordinaria.